Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. En canciones que hará vibrar el alma de emociones, comienza ya el ritual de cada semana, escucha alegre la familia colombiana, a tele Antioquia gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos que ayudan a vivir. Intensamente, qué grato es compartir con nuestra gente, es hora de alegría en nuestra casa, porque ya va a empezar la serenada. Es cariñoso mi amor, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cántenme un bambuco de esos que llegan al alma. Tantos que ya me alegraban cuando apenas decían mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi tierra! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi tierra! ¡Ay, qué orgulloso me siento en mi tierra! ¡Colombiano! ¡Colombiano! Amigas y amigos, muy buenas noches. Y por supuesto que estamos orgullosos de encontrarnos en esta parte de nuestro departamento. Antes, pues queremos saludarlos y contarles que aquí estamos nuevamente, en el programa que lleva 27 años, enamorando generaciones y generaciones de personas que han encontrado en este espacio musical desde hace mucho tiempo la mejor compañía para la noche sabatina. Y hoy estamos en el municipio de Arboletes y aquí estamos disfrutando de unas playas, de un mar, porque Antioquia también tiene mar. Y el de Arboletes está maravilloso. ¡Qué belleza de municipio aquí! Hoy su gente nos ha recibido muy bien, hemos disfrutado de un turismo excelente, de aventuras, mejor dicho, este definitivamente se volvió un destino turístico obligado de nuestro departamento. Y hoy estamos felices de poder llevar a cabo nuestra serenata, tres horas en vivo y en directo, para llegar a miles de corazones en Colombia y en el mundo entero. Así que bienvenidos a este paraíso mágico de nuestra Antioquia mágica. Y como siempre, en la mejor compañía, le luce el blanco, maestro, buenas noches. Estamos de blanco, estamos felices, Arboletes, buenas noches. Se siente el aplauso para toda Colombia. Desde esta puntica de nuestro departamento, en nuestro Urabá antioqueño, para compartir la música de serenata con todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan desde hace 27 años. ¡Qué emoción tan grande! ¿A dónde vamos? Nuestro programa es campeón, nuestro programa reúne, convoca, alienta la vida, anima para seguir adelante. Y estamos felices de compartir desde nuestro Arbolete, desde nuestro Urabá antioqueño, desde nuestro mar. Todo espectacular por contarles. Tienen que venir a conocer esta maravilla, este encanto, este paraíso turístico de nuestro departamento. Y hoy vamos a compartir las mejores canciones del romance y del recuerdo. Quédense con nosotros para cantar tres horas de alegría y de emoción. Muy bien, y le cuento, maestro, que ahorita me preguntaban que si era posible que nos vieran en el exterior. Y claro que es posible. Tenemos un sitio web, www.teliantioquia.co. Allí nos ven muchísimas personas a las que saludamos con mucho cariño desde el parque principal de aquí del municipio de Arboletes. En el Urabá antioqueño también saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen en la red social Facebook, en donde estamos como Canal Tele Antioquia y como Serenata Tele Antioquia, y a donde recibimos esos mensajes encantadores, llenos de cariño. También para recordarles que estamos en Twitter o X, y aquí pueden hacer sus publicaciones con la etiqueta numeral Serenata a la carta. Por último, invitarlos a que descarguen Tele Antioquia Play. Eso es una aplicación que también nos acerca, que pueden descargar perfectamente en sus equipos móviles y en sus tablets Android y iOS. Y también vamos a saludar con mucho cariño a la señora alcaldesa. Oiga, le cuento que a usted la quieren más aquí, que mejor dicho, todo el mundo ha hablado bondades de esta dama, a quien queremos saludar, Diana Garrido. Muchísimas gracias por esta invitación, por mostrarle a Colombia y al mundo entero las bellezas de nuestro departamento, porque es una gran emprendedora y una dama que hoy nos honra invitándonos a esta bella región. Felices de compartir, doctora Diana, bienvenida siempre a esta Serenata. Estuvo en la tarde en la región Se Siente, ya pudieron ustedes apreciar el emprendimiento y muchísimas cosas que hay en este Arboletes. Nos acompañan los primeros invitados de la noche, el dueto Abriles, John Freddy Yepes y Javier Alonso Parra, quienes están juntos hace mucho tiempo interpretando las canciones del romance y del recuerdo. Dueto que ha viajado con nosotros por toda Antioquia, llevando nuestra música y estas canciones que están en el alma. Y para seguir cantándole a la vida y cantándole al alma y al amor, viene un bolerazo de esos recordadísimos y que todos interpretamos para la mujer amada. Este se llama del gran compositor puertorriqueño Benito de Jesús, nuestro juramento, bienvenido. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. No quiero que la duda te haga llorar, hemos jurado amarnos hasta la muerte. Si tú muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer. Todo el llanto que brota de tu tristeza, y que todo se entere, cuí tu querer. Si tú muero primero, yo te prometo, que escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tanta sangre del corazón. Si tú muero primero, yo te prometo, que escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tanta sangre del corazón. El municipio de Arboletes, que está muy lindo, muy cambiado, ha avanzado muchísimo. Yo lo conocí hace algunos años ya, que cuando viene la primera vez, por ese magnífico y atractivo volcán del lado, que ahora se está preparando para hacer un ecoparque para toda Colombia. La doctora Diana Garrido también, hace 10 años, trajo a Serenata a este municipio. Y ahora hemos vuelto para compartir con todos los arboletenses, o arboletinos también, como les dicen, esta maravilla, este encuentro romántico con las canciones del alma, con las canciones de siempre. Tengo un saludo muy especial para el director de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Ovidio González, gran televidente de Serenata, y quien se encuentra cumpliendo hoy 30 de septiembre. Está de cumpleaños, saludo de parte de Caterine Osorio. Esta semana también es tú de cumpleaños, José Raúl Jiménez López, quien es de Envigado, pero vive en Nueva York, y siempre está en Serenata. Y hoy también está de cumpleaños, Don Jairo Patiño, 90 años. Abrazo, querido Don Jairo, que está con toda su familia, disfrutando en este momento, como siempre, de las canciones del alma, de las canciones de Serenata, que los cumpla muy feliz, feliz. Y nosotros también los cumplimos muy feliz el pasado 28 de septiembre. Hoy celebramos nuestro cumpleaños oficialmente, 27 años de nuestro programa Serenata, que nació por allá en 1996, y al que con el paso del tiempo nos hemos encariñado y hemos amado, a tal punto que lo hemos convertido en el programa número uno de la televisión pública en Colombia. Y hoy nos enorgullece poder llegar con todo nuestro equipo de profesionales a lugares como este, paraíso mágico de Antioquia, al que tenemos necesariamente que conocer propios y foráneos, porque definitivamente se convirtió en este, en un paraíso mágico de nuestra Antioquia mágica. Y vamos a seguir con las canciones. Viene una, en ritmo también de bolero, de don Luis Bernardo Saldarriaga, una que nos pone a cantar y también a evocar buenos recuerdos. Este se titula, Amanecí bebiendo. Atardeció de pronto y yo esperando El retorno del ser que tanto quiero ¿Por qué no vuelve preguntas o yo santo Mi pobre corazón de ver el pelo Resintiendo que ya lo he hecho el olvido Implorancielo que me ayude a olvidarla Pero es inútil todo lo que he pedido Comprendo que ama Tengo que amarla Estoy tan solo así, tan angustiado Veo que todo para mí se ha muerto Veo que todo para mí se ha muerto Mi pecho es un desierto abandonado Llego del amanecer y llame viendo Presintiendo que ya lo he hecho el olvido Implorancielo que me ayude a olvidarla Pero es inútil todo lo que he pedido Comprendo que aún más Tengo que amarla Estoy tan solo así, tan angustiado Estoy tan solo así, tan angustiado Mi pecho es un desierto abandonado Llego del amanecer y llame viendo Llego del amanecer y llame viendo Presintiendo que ya lo he hecho el olvido Implorancielo que me ayude a olvidarla pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que ama, tengo que arla. El saludo que viene es para Omar David Paniagua, que está en la Comuna 13, siempre pegado de serenata, y lo saludo también para su grupo de Los Pulidos, y el saludo para la familia García Correa, que está en el municipio de Itagüí. Doña Rosa Elvira Villegas está en Robledo, siempre pendiente de serenata, celebrando la vida. Saludos de su hijo José Gabriel, y felicitaciones para todos los ejecutivos comerciales, vendedores de todo el país, especialmente para nuestros compañeros del canal, que la pasada semana celebraron su día clásico del vendedor. Saludos y abrazos para todos. Y continuamos disfrutando desde este paraíso mágico, aquí estamos en pleno parque, disfrutando de esta brisa, una noche deliciosa, y hoy es un día maravilloso también. Hemos disfrutado cada momento que hemos podido compartir con tantas personas desde esta hermosa región de nuestro departamento, que definitivamente promovemos con amor y con gusto, ver la gente trabajando, comprometida, nada de mendicidad, ni siquiera vimos animalitos en la playa. Esto de verdad que es digno de mostrarle al mundo qué clase de paraíso podemos ofrecerles, y definitivamente aquí estamos disfrutando esta velada musical, que continúa con otro bolero, o mejor, bolerazo, del gran Héctor Ulloa. Todos lo conocimos como Don Chinche, pero nos dejó su legado musical, esta, una de las mejores. Cinco centavitos. Quiero comprarme a la vida, cinco centavitos de felicidad. Quiero tenerte en mis brazos, un solo minuto, poderte besar, aunque después no te tenga, y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida, cinco centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos de felicidad. en estas tres horas de felicidad que tenemos aquí en el municipio de Arboletes con lo mejor del romance y del recuerdo. Estuvo de cumpleaños ayer Lina Ramírez, saludo afectuoso de parte de su amado Luis Fernando. También estuvo de cumpleaños Rosa Aura Mejía, que está en el municipio de La Ceja, siempre pendiente de esta serenata que te llega al alma. Y yo también aprovecho para saludar a María Isabel Arango, allá en Buga, que estuvo de cumpleaños el pasado 25 de septiembre. Hermanita, felicidades y que sean muchos más. Y también voy a aprovechar, aquí tengo un encargo muy especial, dice, de Ángel y Patricia para Rosalba, que a sus 95 años no se pierde ninguna serenata. Para ella y para sus hijas, Marta, Pili y Gloria. Así que abrazos y a continuar disfrutando esta velada musical que continúa con un vals peruano titulado Fatalidad. ¡Gracias! 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 Gracias por estar siempre con nosotros Siempre con todo cariño estamos para ustedes, para serlos felices con esta serenata Porque nuestra serenata no solamente es un homenaje a la música tradicional, a los compositores, a los intérpretes sino que también es un homenaje a los adultos mayores, esta definitivamente fue la mejor fórmula para unir generaciones alrededor de esta música hermosa que llena miles de corazones Y cómo no ponernos contentos y vemos a papá, a mamá, al abuelito cantando con alegría y con gozo porque llegó esa música soñada, deseada, amada, que fue protagonista de tantos momentos. Nosotros presentamos cada ocho días llenos de orgullo, de cariño, muy contentos nos sentimos de poder ser mensajeros de esta historia musical de nuestro departamento a través de las canciones. Y por supuesto mostrarles, enseñarles cómo es nuestra tradicional Antioquia, este es uno de esos municipios del que estamos orgullosos esta noche de hablar. Estamos en Arboletes y desde aquí la vida se siente más cálida, más bonita. Los invitamos para que sigan disfrutando, por supuesto, de lo que nos ofrece un lugar mágico como este, con sus playas, con su brisa, con su encantador clima, con su gente. Y mientras tanto, pues a seguir escuchando la musiquita de Serenata, que es la que nos convoca. Y viene una para esas luchas a veces que traen consigo las relaciones de pareja. Esto es un tributo a esos que logran a través del tiempo decir, en ritmo de bolero, de Federico Baena y de, a ver, por acá me entero, y de Rafael Cárdenas, esto que se titula Triunfamos. El mundo ya se cansó, así seguimos los dos, sin verunciar de ocultarnos. El mundo ya se cansó, así seguimos los dos, sin ver, a ver, por qué ocultar nuestro amor, será tamar con un dedo. La luz inmensa del sol era la gracia de Dios, mi ráquelo blanco es negro Amor ya nos pudo separar, luchamos contra toda comprensión Del cuento ya no hay nada que comparar, triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos Y si es pecado el amor, el cielo de escritación, porque es mandato divino Amor ya nos pudo separar, luchamos contra toda comprensión Del cuento ya no hay nada que comparar, triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos Y si es pecado el amor, el cielo de escritación, porque es mandato divino Triunfamos con la fuerza del amor, que linda frase de esta canción Dedicada para todas las parejas que se aman y que llevan mucho tiempo juntos Por aquí estábamos viendo unos abrazados, cantándose frente a frente Esa canción reivindicando el amor Nosotros felices de saber que este programa alienta la vida, alienta el alma En especial de los adultos mayores que siempre nos acompañan Y que los amamos y que los queremos Y los acariciamos cada ocho días con estas canciones Que son del alma y que pertenecen a generaciones A muchísimas generaciones que siempre están dispuestas para el amor Saludos para Catalina Arboleda Gil Que cumplió años en estos días y que está en Viena, Austria Y que a través de www.teleantioquia.com.co Se conecta para ver también la serenata en las madrugadas allá en Viena Y saludos para Elda María Vázquez Que está en Buenos Aires, Medellín Que también estuvo de cumpleaños Tengo por aquí más saluditos, me dicen Especial saludo para María del Rocío Ana Cecilia y Marlén Ríos González En La Magnolia, en Vigado Fieles televidentes de este programa La saluda su hermana Aurora Ríos También tengo el último saludito mío para Ernesto Marretines Gil Que está en la ciudad de Bogotá Siempre con nosotros, gracias Y es el momento de contarles que este programa Lo realizamos con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información Y las Comunicaciones Futic A quien siempre les agradecemos La oportunidad que nos dan de llegar con este programa A tantos lugares, así como en esta noche Aquí en Arboletes Hemos podido disfrutar de verdad De un bello atardecer Y por supuesto de la compañía de estas personas Que desde tempranito están aquí con nosotros Compartiendo Y por supuesto que han aprovechado Todas las actividades que se han realizado Durante esta toma que hace Tele Antioquia De nuestros diferentes municipios Y vamos a continuar disfrutando esta velada No sin antes saludar con muchísimo cariño A ver, don Ricardo Martínez y su esposa Elvira Allá en Támesis Enamorados de nuestra serenata Y como no, quien no va a amar nuestro programa hermoso Y viene una de esas que llega al corazón de todos Infaltable en nuestras serenatas De Luis Bernardo Saldarriaga En ritmo de samba Adivinen cuán Sí señor El Cristo de la pared Por el corazón perdido Sin esperanza y sin fe Lloro un cariño perdido Que nunca, nunca lo encontraré Se fue lo que más quería Todo mi amor se me fue Solo me hace compañía El Cristo de la pared Solo me hace compañía El Cristo de la pared Su oso con lleno de angustia Se con sus labios de ser Parece que me dijera No llores por su querer Parece que me dijera No llores por su querer Otra vuelta para bolete Sí señor ¡Aplausos! 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 Canción que está De muchos momentos de agustia De muchos momentos en esta serenata Con diferentes grupos que ha integrado Saludo de todos nuestros compañeros Te acompañamos en este momento tan difícil por la pérdida de tu querida Rosalba, tu compañera de vida Desde acá recibe nuestro afectuoso saludo de parte de todos los que hacemos este programa serenata desde hace mucho tiempo Que te admiramos y que te apreciamos y que te llevamos en el corazón, te saludamos con mucho, mucho cariño Nos sentimos muchísimo la pérdida de tu amada Rosalba, ya en la eternidad oramos por su descanso y siempre te acompañamos Muchas gracias por regalarnos tu música, tus comentarios en la radio y todo lo que has hecho por la música Además por el trabajo denodado y entregado que has hecho por esta generación tuya Compartiendo con tus compañeros jubilados de educación donde trabajaste muchísimo tiempo en ese sector de la educación Has dejado muchos alumnos y una huella grande, saludo y abrazo cordial querido Bradimir Y tengo también un saludo personal para don Marino Henao Mi querido don Marino, recibí su encargo, muchísimas gracias, Dios le pague Y siguen las canciones, vamos con otra en ritmo de bolero Y esta dice, que nadie sepa mi sufrir No te asombre si te digo lo que fuiste Una indagra con mi pobre corazón Porque el pueblo de tus lindos ojos verdes Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, reina mía, que le hiciste suerte Que no puedo conformarme sin poderte con el plan Ya que pagaste mal, cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se quiera Que ganó con decir, una mujer cambió mi suerte Se borlará de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, reina mía, que le hiciste Que no puedo conformarme sin poderte con el plan Ya que pagaste mal, cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir, una mujer cambió mi suerte Se borlará de mí que nadie sepa mi sufrir Hermoso vals, este amor de mis amores Que nadie sepa mi sufrir Me reportan por aquí Sintonía por el Facebook Gloria Correa desde Bello Nos dice que muchas gracias por existir Que felices siempre viendo Serenata Saludos también de la familia Castañeda y Guita También tengo buenas noches en Sintonía Y un gran saludo a Angélica Quintero Jaramillo Tengo por acá Lorena Blandón Que dice que todos los sábados Están pegados con nosotros Y que Dios nos bendiga, muchísimas gracias Tengo también por aquí saludo para Carmen Cañaveral En Medellín de parte de su nieta Stephanie Y por aquí yo tengo otro saludo lleno de cariño Para Caro Mejía y la familia Arango Mejía Que a esta hora también están disfrutando nuestra Serenata Que continúa con otro vals Y este se titula Reminiscencias Amada es imposible Borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirada Esa risa tan tona Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Perdido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundiera la patrulla Como el hielo se funde Con dolor de extensión Por eso en que otros labios Me dieron su delgura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Pero los labios tuyos Tema de mis canciones Pero los labios tuyos Música en mi campana Y ahora son mis ojos Mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo Los recuerdos se escuchan Se ahonda en el olvido Lo que es una pasión Mentiras Cuando mueres Y bajas a mi tumba Verás que a un portearte La llama de mi amor En mi loca bohemia He amado a otras mujeres Con la sed infinita El que quiere olvidar Más siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro al revocar Que derre mi licencia Hay en los sueños míos Repúsculos enteros Que he llorado por ti Y ahora son mis ojos Del tiempo merecido Evocan mis sazones Que aún viven en mí Una gran obra pensada en la gente Se construye en la estrella En el sector de la Inmaculada Número 1 La Tablaza Se trata del Parque del Movimiento Un proyecto diseñado Para el disfrute Y el bienestar De todas las familias siderenses Esta obra Cuenta con una inversión De 7 mil millones de pesos Y tendrá senderos Áreas de juegos infantiles Jardines Gimnasio Módulo comercial Miradores Un teatro al aire libre Para eventos comunitarios Y más Lo mejor de todo Es que estamos creando 7 mil 500 metros cuadrados De nuevo espacio público Para el disfrute De todos los siderenses Estamos pensando En el bienestar Y el sano esparcimiento De la comunidad Recuperando Y dándole vida A espacios Que estaban abandonados En la estrella Las obras avanzan Para mejorar La calidad de vida De todos los siderenses Estás viendo Serenata La pavimentación De las vías A cabeceras municipales Un avance histórico En dignidad Progreso Y equidad Para sus comunidades Avanzamos En la pavimentación De vías En 20 municipios Que toda la vida Tuvieron su carretera De acceso destapada Bienestar Desarrollo Y más oportunidades Para nuestros municipios Unidos Lo logramos Cuando me llevaste A tu casa Te comprometiste Con mi salud Y bienestar Por eso Me debes cuidar Para no ponerme En riesgo Y no exponer La salud De tu familia Vecinos O de otros animales Sigue el plan De vacunación Y todas las recomendaciones Que te indique El veterinario Desparacítame Regularmente Y solo ten Los animales De compañía Que puedas cuidar Un mensaje De la Secretaría De Salud Y la Gobernación De Antioquia Unidos Gobernación De Antioquia La siguiente Es propaganda Política Pagada Tenemos a dos millones De los nuestros Aguantando Vamos Vamos A derrotar Esa situación En el primer año De gobierno Universalizando El programa Alimentación Escolar También vamos A darle Una pequeña Pensión A los 500 mil Mayores Que envejecieron Empobrecidos Para que compren La canasta Básica De alimentos Apoyemos André Julián Para la gobernación De Antioquia ¿Quién está feliz Por viajar al exterior? Viajar al exterior Con tu mascota Es muy fácil Con el ICA Recuerda verificar Los requisitos Que pide cada país Y hacer el trámite Con anticipación Solo sigue estos pasos 1. Regístrate 1. Regístrate como usuario ICA En su plataforma CISPA 2. Contacta Un médico veterinario Autorizado por el ICA Para que Valore la salud De tu mascota Expida un certificado De salud Y vacunas Y diligencia Toda la información Que pide el país De destino Realiza este proceso Dentro de los 5 días Previos al vuelo 3. Así el médico Autorizado Solicitará al ICA La inspección De tu mascota Ojo Él es el único Que puede hacerlo 4. Luego recibirás Un link para pago 5. Llevas a tu mascota A la revisión Recibo el certificado Y lista para viajar Con Toto A otro país Consulta el trámite De acuerdo a tu destino En la página web Del ICA Colombia Potencia de la vida ¿Sabías que En JFK Cooperativa Financiera Nos sentimos orgullosos De poder presentar Estos resultados financieros Estas cifras Son el reflejo De la confianza Depositada Por nuestros Asociados Ahorradores Y clientes Una razón más Para creer En JFK Un libro Me salvó la vida Me enteré Este programa De cultura Para la libertad Porque trabajo Acá en la biblioteca Desde hace un año Promovemos La cultura La recreación Y la lectura Como una actividad Para generar Resocialización Cuando yo leo Un libro Rompo los barrotes Supero las paredes ¿A dónde voy? Al lugar Donde estoy leyendo El plan de cultura Para la libertad Busca convertir Los centros penitenciarios Y carcelarios En un pulmón De resocialización E integración social Quiero lograr Muchas cosas Para demostrarle a mi familia Que realmente Pues nosotros Tenemos derecho A una segunda oportunidad Y eso es lo que Hago en el teatro Cuando tú decides Vivir Sales de la cárcel Y este es un lugar Para la vida Colombia Potencia de la vida Logo de la comisión De regulación De comunicaciones La siguiente Es propaganda Política pagada Mi nombre es Juan Carlos Upegui Si Dios quiere Próximo alcalde De Medellín Nosotros tenemos Una riqueza Invaluable La amazonía La selva Nosotros no tenemos Que ir a mirar El jaguar En un almanaque Lo tenemos directo Entonces Eso es maravilloso Entonces Que tenemos Que transmitirle A nuestras comunidades Ese amor Hacia esa especie Hacerle la vida Más fácil No matarlo Tratemos de convivir Con ellos De la mejor manera El jaguar Es un tipo De sombrilla Porque si nosotros Protegemos el jaguar Se protege Indirectamente Todo y para abajo Toda esa línea De reserva natural De fauna Si tú ves a un jaguar Déjalo pasar Y aprende a amarlo Y a mirar Lo maravilloso que es Colombia Ponte en la piel Del jaguar Colombia Potencia de la vida Estás viendo Serenata Y estamos de regreso En este paraíso mágico Porque Antioquia También tiene mar Tenemos muchas cosas Hermosas que contarles Desde este lugar Encantador Estamos en pleno Parque principal Desde Arboletes Saludando a todo el mundo Y a muchísimas personas Que a esta hora Nos ven desde cualquier Lugar del mundo Conectadas a través De nuestro sitio web www.teleantioquia.co También saludamos A todas esas personas Que oportunamente Han descargado Esta aplicación Tele Antioquia Play Y que también pueden disfrutar De nuestro contenido Desde cualquier lugar Del mundo Saludos Para todas las personas Que optimizan Estas herramientas Que nos acercan Y nos hacen sentirnos Un poquito más En casa Y nosotros Continuamos con nuestros Invitados musicales En el escenario Los Abriles Una agrupación Que ha tenido O que hemos tenido Mejor el privilegio De tener aquí en Serenata En muchas oportunidades Y como siempre Esa sugerencia Esa línea telefónica Para que ustedes Los inviten También así como nosotros A que hagan De esas veladas Familiares Sociales Empresariales Algo especial E inolvidable Muy bien Sigue la música Sigue el romance El recuerdo Viene a continuación En ritmo de pasillo De los más sonados Y queridos Del recuerdo De Constantino Mendoza Este que lleva por título Laura O Rosales Mustios El fuerte aplauso Para los Abriles Que continúan Con esta Serenata Yo sé que estos rosales Se gustieran un día Y sé que nuestro anhelo Tendrá temblor de llanto En vermos de cansancio Iremos por la vida Llorando la amargura De nuestro desencanto Piense que estos rosales Se gustieran un día Y sé que nuestro anhelo Tendrá temblor de llanto En vermos de cansancio Iremos por la vida Llorando la amargura De nuestro desencanto Yo sé que estos rosales Florecerán en mano Y cuando mi alma Deje su cárcel suspirando Yo para tus recuerdos Seré como un hermano Aquí en el último Un día Te esperarás soñando Más de haber de otro reino Recóndito y lejano En el eterno sueño hermana Te seguiré adorando Piense que estos rosales Florecerán en mano Y cuando mi alma Deje su cárcel suspirando Yo para tus recuerdos Seré como un hermano Aquí en el último Un día Te esperarás soñando Más de haber de otro reino Recóndito y lejano En el eterno sueño hermana Te seguiré adorando Lindo recuerdos Lindo recuerdos Con nosotros Desde hace 27 años Saludo de su hermano José Ramón Que es docente aquí En este lindo municipio De Arboletes Tengo otro por aquí Que dice Para mi mamá Y mi hermanita Que están en Jardín Antioquia De parte de Tabo y Gloria Y tengo otro por aquí Que dice Estos son Saludo a la familia Aristizábal Ríos Seis hermanos Con sus esposas Están de paseo En Arboletes Y disfrutando Esta serenata En honor En honor a su mamá Que ya no puede estar con ellos Pero que siempre la recuerdan Con estas canciones Hermosas del alma Canciones que son homenajes Muchas de ellas A el amor A esos sentimientos Maravillosos Que nacen del alma Pero también hay algunas Que tienen consigo Mensajes un poco más Fuertes Como esta que vamos A escuchar a continuación Que de una manera Hermosa y cantada También cuenta Unas realidades Que hay que vivir Pero que hacen parte De nuestro destino Pero antes Con todo cariño Saludo para Don Bernardo Zuleta Allá también en Támesis Donde tenemos Gran reporte De sintonía En ese suroeste Antioqueño Abrazo para todas Las personas De esa hermosa región De nuestro departamento Que también a esta hora Siguen conectadas Disfrutando Nuestra serenata Que viene Ahora sí Con una de esas canciones Está en ritmo de bolero Y se titula Alma Negra Hoy que con amargura Recuerdas mi cariño Yo sé que te ha pesado Y no puede proceder Sé que tú has llorado A solas como un niño Y a veces has pensado A mi lado volver Hoy quiere ya por mi huyo Volver a suplicarme Y arrastras por lo mato Por orgullo y al tibé Como esto ya es inútil No puedes convencerme No quiero que de nuevo Me engañes otra vez Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ya hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Y ves el alma negra No creo en tu querer De corazón te digo No pierdas más el tiempo Pensando en que de nuevo Te vuelva yo a querer Que de rodillas Si siente Dios un duramento Debo creer más nunca En mi una mujer Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ya hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Y ves el alma negra No creo en tu querer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Y ves el alma negra No creo en tu querer Y ves el alma negra Alma negra Que cantara también Don Gabriel Raymond La hizo famosa Esta voz de Don Gabriel Raymond Que la interpretó A lo largo De su trayectoria artística En muchísimos escenarios De Colombia Y también en el exterior Uno de los cantantes Con muchísimo éxito En este género De la música popular Y en este ritmo de bolero Pues hizo famosa Esta alma negra Que hemos cantado también Y recordado Porque todo este repertorio Es de conocimiento De todos ustedes Y por eso El éxito de nuestro programa Porque llegan las canciones Desde hace mucho tiempo Que se están escuchando Otras que de pronto No se escucharon mucho Pero que también Están en el recuerdo Y que nuestros artistas Los invitados De honor de serenata De cada ocho días Que son los que hacen grande Este programa La tienen en su repertorio Como este abriles Que tiene por ahí Más de 200 canciones Montadas Porque trabajan juntos Hace mucho tiempo Y llevan siempre Ese momento De la serenata Y ese momento Maravilloso Para compartir En familia Tengo un saludo Para Claudia Berrío Que está en Nueva York Se antojó De venir a Arboletes Dice Saludo para Aura Ruth Mendoza Su mamá Que también está En Calazans Cada ocho días Ellas se llaman Y van cantando Las canciones Y viendo nuestras serenatas Magnífico Lo que es ese rito Que tenemos En familia Comentan las canciones Hablan de la música Hablan del amor Hablan del recuerdo Saludo también Para Jairo Castillo Que está en Cali Y tengo un saludo Especialísimo Para el dueto De John y yo Que cumplieron 15 años De trabajo artístico Lo celebraron Con un lindo Concierto En el teatro De otra parte Allá en Envigado Donde también Hacen un gran trabajo Por la cultura John y yo Quien han estado También con nosotros En estos 15 años En este programa Serenata Felicitaciones Que cumplan Muchos más Bueno y esperamos Tenerlos pronto Para celebrar También nosotros Desde este espacio musical Ese gran logro De John y yo 15 años Toda una vida Artística Ofreciendo lo mejor De su talento Alba Cecilia Martínez Esta semana Estuvo con Gabi Que estaba delicadita De salud Ella pues Allá en su casa En este momento Está disfrutando La serenata Querida amiga Felicidades Que disfrutes Y por supuesto Para Gabi Pronta recuperación Y abrazo fuerte Desde el alma Y siguen las canciones Hermosas A ver Aquí viene una En ritmo de pasillo De Vicente Medina Y de Jorge Molina Esta muy conocida Muy cantada Muy querida De las más sonadas De nuestra serenata Se titula Las acacias Ya no vive nadie De ella Y en la orilla Del camino Silencio Está en la casa Se diría Que sus puertas Se cerraron Para siempre Se cerraron Para siempre Sus ventanas Y me el viento En los aleros Desbronarse Las capias Y a sus puertas Cabecean Combatidas Por el viento Las acacias Combatidas Por el viento Las acacias Con el viento Maticado De este viaje Me de una vida He pasado por las puertas De mi estancia Y una historia Me contaron Las acacias Todo ha muerto La alegría La alegría Y el juicio Los que fueron La alegría Y el valor De aquella casa Se marcharon Unos muertos Y otros Gritos que Tenían vuelta En el alma Se marcharon Para siempre De la casa Ay, ay, ay Qué letra Por Dios Cuando la cantamos Rememoramos La familia Nos acordamos De los tiempos Felices De la niñez Al lado De los abuelos Al lado De los tíos Al lado De los primos Canción De la familia Colombiana Que está en el alma Por siempre Y quedará por siempre De generación En generación Estas acacias Hermosas Que nos han interpretado Los abriles Que nos hacen soñar Y nos traen recuerdos Del alma Que están ahí Metidos con la música Porque eso tiene la música Evoca los mejores momentos Y así hayan momentos difíciles O momentos tristes Pues hacen parte de la vida Y también se vuelven a sentir Con mucha gracia Con la música Que lo hace Como un aliciente Como un alitivo Como que sostiene algo Deja allí la tristeza Pero al mismo tiempo Da descanso El poder interpretar Estos temas Hermosos Del alma Y de la vida familiar De todos los colombianos felices Que estamos esta noche Reunidos Saludando a todo Colombia Desde aquí Desde Arboletes ¿Quiénes dijeron Que venían para Serenata? Levanten la mano ¡Ajá! O sea que ya llamaron Y hay sintonía total En toda Colombia Y nosotros Desde este parque principal Continuamos disfrutando De esta velada musical Sabatina Obligada Para miles de familias En Colombia Y en el mundo entero Que encuentran En este espacio Ese homenaje A la música tradicional A nuestras tradiciones Y por eso Nos encanta Venirnos a pueblear Y empaparnos De las tradiciones De nuestras regiones No hemos hablado De la gastronomía Todo el tiempo Hay un olor delicioso Mejor dicho Tienen que venir A conocer Arboletes Si no lo conocen Y si hace ratico Que no vienen Como yo Que llevaba bastantes años Pues le cuento Se está perdiendo Usted de una visita Inolvidable Y por supuesto Un programazo Muy reparador Nos sentimos como nuevos Pero ante todo Nos sentimos felices Y vamos a continuar Con la música De Serenata Esta otra De esas dedicaciones Como cuando Se queda uno Como despechado Molesto En ritmo de bal Odíllame ¡Gracias! 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 Ahora sí se escuchó este coro maravilloso de cientos de voces de aquí desde Arboletes cantando este odiólamo canción de chicos y grandes porque había algunos que están jovencitos y también se saben estas canciones qué maravilla porque desde hace 27 años, Teleantioquia reivindica este folclor latinoamericano este folclor colombiano los balses, los pasillos, los bambucos, el bolero, el tango la zamba, se escuchan aquí en Serenata esta música que no muere y que nosotros ponemos a sonar cada ocho días con toda la alegría porque la familia colombiana se reúne en torno a la música, saludos para la familia Becerra Osorio y la familia Osorio y Claudia Patricia Echeverry también saludados un saludo para Freddy Cañaveral que está en Medellín siempre con Serenata tengo por aquí también un saludo especial para Celina Luna de sus hijas Jenny y Gaby que están por acá pendientes de esta Serenata este evento de Serenata es organizado por la administración municipal de Arboletes, un gobierno para todos en cabeza de Diana Garrido, quien nos ha invitado Garrido, quien nos ha invitado esta noche para disfrutar de esta velada inolvidable, para mostrarle la mejor cara de este hermoso municipio en el Urabá antioqueño, desde donde estamos transmitiendo en vivo y en directo y desde donde nos vamos a quedar hasta las diez y media de la noche llevando lo mejor del repertorio, también traemos musiquitas y muy animada también, más adelante les vamos a estar mostrando otras interpretaciones con otros invitados musicales pero mientras tanto, pues continuar contándoles que aquí la estamos pasando delicioso saludo especial a Gloria Álvarez una gran amiga allá en Edad de Oro y a todos los adultos mayores que a esta hora también están reunidos disfrutando nuestra Serenata que sigue con otra de esas encantadoras viene en ritmo de pasillo de José Quintanilla y del gran Hilario Cuadros y esta se titula como se adora el sol aplausos ¡Gracias! 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 Ya ves mi vida lo grande de mi amor amor que ahora tan solo es ilusión soñé que me querías creí lo que soñaba creí que me adorabas como te adoro yo ¡Gracias! Pero no creas que guardaré el rencón solo en silencio sufriré el dolor pero sabrás mi vida sabrás por la pasión que te he herido mucho como se adora el sol ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera confesarte lo mucho que te quiero Lo mucho que te adoro como cielo del sol En cambio no quisiera saber que me aborrece Quisiera una y mil veces morir con mi pasión Ya ves mi vida, lo grande de mi amor Amor que ahora tan solo es ilusión Soñé que me querías, creí lo que soñaba Creí que me adoraba como te adoro yo Pero no creas que guardaré rencor Solo en silencio supliré el dolor Pero sabrás mi vida, sabrás por tu pasión Que te he querido mucho Como se adora el sol Magnífica interpretación de este éxito Dos grandes, dos genios de la música latinoamericana Que sigue sonando Y que ha sonado mucho en nuestro programa Porque nos encanta ese repertorio cuyano Tengo saludo para muy especial Desde el municipio de Gómez Plata Para Gloria Palacio Y José Ignacio Puerta Está en Arboletes De su hija Cristina Puerta Y de parte también de sus nietas Tengo otro por aquí que me llega A través del Facebook Dice un saludo cariñoso A todos los que hacen posible Este lindo programa de televisión Por favor envíen un saludo A las hermanitas Cecilia Martínez Y Sara Martínez En Colón Putumayo Muchas gracias por la sintonía Y nosotros acá disfrutando De esta velada Con esta noche maravillosa Llena de brisa Nos ven sudando un poco más a nosotros Porque estamos asistidos De unas luces que nos producen más calor Pero en realidad Este paraíso tiene el mejor clima del mundo Qué frescura Qué delicioso Qué rico estar aquí Y vamos entonces Ahora sí A cambiar un poquito El género musical Y vamos a disfrutar Un paseo De Abel Díaz Y de Agustín Bedoya La naranja madura Y que siga sonando Esta serenata Ya se comenzó en la fiesta Vamos todos a bailar Y como la gana es nuestra Hoy bebo y alborrasea Pues amo un telacuardiente Cerveza y también el ron Para que toda la gente Lo beba sin compasión Pues amo un telacuardiente Cerveza y también el ron Para que toda la gente Lo beba sin compasión Miren que mujer más buena La que yo saqué a bailar Es una linda Es una linda morena Que me está haciendo gustar Cuando mueve su cintura Yo no la quiero dejar Es una linda calma dura Muy buena para calmar Cuando mueve su cintura Yo no la quiero dejar Es una linda calma dura Muy buena para calmar A ver Dile que mujer más buena La que yo saqué a bailar Es una linda calma dura Es una linda morena Es una linda morena Que me está haciendo gozar Cuando mueve su cintura Yo no la quiero dejar Es una linda calma dura Es una linda calma dura Que me está haciendo gozar Que me está haciendo gozar Miren que mujer más buena La que yo saqué a bailar Es una linda morena que me está haciendo gozar, cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar, pues es la rata madura, muy buena para calmar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar, pues es la rata madura, muy buena para calmar. Ahí, 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 a los abriles se unió Olguita que vendrá más adelante con su grupo también para cerrar el programa, pero estamos pasando de lo lindo, disfrutando de esta parranda montañera que también pega mucho aquí en esta tierra costeña, en esta tierra del Caribe. Bueno, un saludito especial, me dicen por aquí, por favor, para el señor Gonzalo Palacio Mejía, que está en la ciudad de Popayán, siempre pendiente de serenata. Tengo otro que me dicen por aquí, que saluden, me llegó en una hojita para don Luis Londoño y doña Luz en Medellín, de parte de Julia Becerra e hija. Muy bien, y tener a Olguita en el escenario nos encanta, bienvenida, qué linda como siempre, ella muy puesta y muy profesional, y en esta ocasión acompañando al dueto abriles, que sigue con otra, fiestera, porque ya esto huele a diciembre. Y esta, también un paseo de Emiliano Zuleta, se titula ¿Qué criterio? ¡Gracias! 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 ¡gingracias! Y este qué criterio o la gota fría, también conocida este lindo paseo vallenato, recuerden que el vallenato tiene cuatro ritmos, que son paseo, merengue, puya y son. Y este Qué criterio o gota fría fue interpretado primero con guitarras porque el vallenato nació fue con las guitarras. Después llegó el acordeón al vallenato. Obviamente a darle más sonoridad y protagónico está vallenato siempre con el acordeón. Saludo especial para el profesor Hernán Sierra y familia de Envigado de parte de Víctor. También tengo un saludo especial para José Mejía, que está en el municipio de Itagüí. Tengo el ultimuto que tengo por aquí, me dice, de parte de la alcaldesa Diana, un saludo a los cabildantes del adulto mayor que están aquí presentes disfrutando de esta serenata. Muy bien. Y nosotros vamos a darle un agradecimiento muy especial al dueto Abriles por esta participación maravillosa aquí en pleno corazón del municipio de Alboletes, en el Urabá Antioqueño. A ellos, por supuesto, como siempre, quedar en deuda porque maravilloso dueto que siempre tiene la mejor disposición de acompañarnos. Se hicieron el viajecito con nosotros y aquí estamos con ellos compartiendo esta velada sabatina. Olguita no se nos va porque ella ya viene a continuación con su grupo. Mientras tanto, pues nada, el dueto Abriles va a cerrar esta presentación con otra elección musical que aquí en Tierrita Caliente, al lado del mar, con las olas y por supuesto con esta brisa, suena mucho mejor porque esto se llama, en ritmo de paseo, de Huitrago, y esto se llama Dame tu Mujer José. ¡Gracias! 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 Estás viendo Serenata. La pavimentación de las vías a cabeceras municipales, un avance histórico en dignidad, progreso y equidad para sus comunidades. Avanzamos en la pavimentación de vías en 20 municipios que toda la vida tuvieron su carretera de acceso destapada. Bienestar, desarrollo y más oportunidades para nuestros municipios. Unidos lo logramos. ¿Sabías que en JFK Cooperativa Financiera nos sentimos orgullosos de poder presentar estos resultados financieros? Estas cifras son el reflejo de la confianza depositada por nuestros asociados, ahorradores y clientes. Una razón más para creer en JFK. La siguiente es Propaganda Política Pagada. Mi nombre es Juan Carlos Upegui. Si Dios quiere, próximo alcalde de Medellín. En Antioquia hemos generado una revolución de la vivienda, porque la vivienda es salud, dignidad, ahorro, empleo y equidad. Unidos entregamos más de 70 mil soluciones de vivienda para las familias más necesitadas de nuestra región, hogares dignos y sostenibles que irradian felicidad, progreso y esperanza. Unidos lo logramos. ¿Te están presionando a votar o hacer actividades por un candidato para las elecciones de octubre? ¿De lo contrario perderás tu trabajo o no te contratarán más? Eso, es un delito electoral. Oprime ya el botón de alerta electoral que habilitó la Secretaría de Transparencia del Gobierno del Cambio. Digita www.secretariatransparencia.gob.co y haz clic en el botón de alerta para que la presión no defina tu voto. Diligencia un formulario corto y describe este acto de presunta amenaza electoral. Carga cualquier evidencia digital que avale el reporte. Analizaremos la información, haremos el debido trámite y protegeremos tu identidad. Hay que estar del lado de la democracia para ejercer libremente este derecho a votar. La lucha contra la corrupción, la impunidad y el miedo en época electoral la ganaremos juntos. Es nuestra prioridad. Colombia, potencia de la vida. Colombia y Antioquia cumplirán un sueño. Tendremos el túnel más largo de América que nos traerá nuevas oportunidades y nos unirá con el mar de Urabá, con el mundo. Entre las montañas de Cañasbordas y Giraldo, unidos construimos el túnel Guillermo Gaviria Echeverri. 9,7 kilómetros para el progreso, el desarrollo económico y la competitividad. Unidos lo logramos. La siguiente es propaganda política pagada. Tenemos a dos millones de los nuestros aguantando ambos. Vamos a derrotar esa situación en el primer año de gobierno, universalizando el programa alimentación escolar. También vamos a darle una pequeña pensión a los 500 mil mayores que envejecieron empobrecidos para que compren la canasta básica de alimentos. Apoyemos a Andrés Julián para la gobernación de Antioquia. ¿Cómo combatir el narcotráfico? Debilitando el mercado ilegal, atacando su estructura criminal y poniendo sus propiedades en función de la vida. El gobierno del cambio ha tomado medidas contundentes que han llevado a la incautación de más de 692 toneladas de cocaína. La fuerza pública continúa dando un duro golpe a las estructuras criminales y acabando varias de sus rutas de comercio ilegal. Hemos logrado que el mercado de la base de coca caiga y sea poco rentable. Además, gracias a la SAE, las propiedades que eran de las mafias están pasando a manos del pueblo colombiano y siendo usadas para la producción campesina de alimentos, la educación pública y espacios deportivos. Así combatimos la inseguridad y la sociedad colombiana avanza en un pacto por la paz con justicia social. Colombia, potencia de la vida, gobierno del cambio. Unidos lo logramos. Colombia, potencia de la vida. Estás viendo Serenata. Y desde el parque principal del municipio de Arboletes en el Urabá antioqueño, paraíso mágico, coqueto, encantador, pintoresco como esa hermosa iglesia que se ve al fondo de nuestro escenario y donde definitivamente es un placer poder compartir unos días de descanso, relajados y por supuesto con la mejor atención y en la mejor compañía de toda esta gente hermosa que hoy ha venido hasta el parque principal para acompañarnos con nuestra Serenata. Y aprovechamos para desde este lugar mágico y encantador, pues saludar a tantas personas que a esta hora nos ven y disfrutan desde cualquier lugar del mundo ingresando a nuestra página web www.teliantioquia.co. Igualmente, para saludar a nuestros amigos que nos siguen en la red social Facebook, donde estamos como Canal Tele Antioquia y como Serenata Tele Antioquia y a donde recibimos esos mensajes encantadores que tanto nos enorgullecen. Invitarlos también a que hagan sus publicaciones en la red social Twitter, que ahora se llama X, y por supuesto con la misma etiqueta numeral Serenata a la Carta y también recordarles que tenemos una aplicación que pueden descargar en sus equipos móviles y en sus tablets Android y iOS y se trata de Tele Antioquia Play. Y tenemos nuevos invitados aquí en Arboletes, porque esta Serenata apenas va por la mitad. Claro, y gracias a la Administración Municipal de Arboletes por esta invitación, la hemos pasado espectacular. Seguimos con Olga y su grupo, están en el escenario Gabriel López en la guitarra puntera, Conrado García en la guitarra acompañante y en la primera voz Olga Álvarez, este es Olga y su grupo, y nos traen en ritmo de ranchera para iniciar de Manuel Castro Padilla, La Palma. A ti traigo un sentimiento que me agobia y que me mata Deja , y me mata Deja , y te inténte , y te Heidi Ktr, soube o estoyuno. Deja , y teeden , y no déu , y te doy , lo hago nada Deja , y te daen , te atraño , y te daño , y te daño , no dé surbe , ¡Gracias bruce , te ino , y te vayas , ¡Y te daño , y digas , y te danés , te estáis , me voy una puerta Que siento yo sugerencia No me supo corresponder Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correr Cuatro sustos del alma Pobrecita de la palma Con el sol se amareció Y así se amarechita mi alma Cuando tú le dices que no En el mar está una palma Con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no se encuentran con suelo Pobrecita de la palma Con el sol se amareció Y así se amarechita mi alma Cuando tú le dices que no Ahí, ahí, ahí La palma en la interpretación de Olga y su grupo Que ya están en el escenario aquí En este parque principal Del municipio de Arboletes Llevando este mensaje del alma Llevando esta canción del recuerdo Para todas las familias en Colombia Y para los amantes de la buena música En el mundo entero Tengo un saludo para Nelly Henao La mamá de nuestra alcaldesa Diana Garrido Que también nos acompaña Tengo un saludo para la familia Icapié Que está en Envigado De parte de Carlos Garajales El primer gestor del municipio Tengo también un saludo Para la señora Margarita Urrego De parte de Reinaldo Tengo un saludo por aquí también Para Angélica Estrada Que está en San Roque Siempre pendiente de serenata Saludos de su hija Gladys Y el ultimito para Auralucía Carrillo Zapata Que está en Bruselas, Bélgica De cumpleaños Celebrando con serenata Porque nuestros seguidores Están en todos los lugares Del mundo que ustedes se quieran imaginar Nadie quiere perderse la serenata Y más los que están lejitos de la tierra Porque esta es la forma en que nos acercamos Nos sentimos más conectados Viene una en ritmo de bolero Del gran Bobby Capó Y esta se titula como para dedicar Piel Canela ¡Aplausos! 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 Corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste condenándolo en vida? A este amar vengo a sufrir, si no puedes querer. Corazón ya no sufre, trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque muera de amor. Corazón prisionero, ¿por qué te enamoraste condenándome en vida? A este amar vengo a sufrir, si no puedes querer, corazón ya no sufre, trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque muera de amor. Estás viendo Serenata. Serenata. Dejaremos un departamento sin vehículos de tracción animal, por nuestros caballos, por la dignidad de nuestros cocheros, por la vida. Más de 700 caballos que durante años soportaron el peso de intensas jornadas de trabajo, hoy ya están en libertad. Entregamos a sus cocheros modernos motocarros y unidades productivas en un hito histórico de protección animal y cuidado de la vida. Unidos lo logramos. La siguiente es Propaganda Política Pagada. Tenemos a dos millones de los nuestros aguantando ambos. Vamos a derrotar esa situación en el primer año de gobierno, universalizando el programa alimentación escolar. También vamos a darle una pequeña pensión a los 500 mil mayores que envejecieron empobrecidos para que compren la canasta básica de alimentos. Apoyemos a Andrés Julián para la gobernación de Antioquia. Para las elecciones territoriales del 29 de octubre, recuerda verificar tu puesto de votación en la página web www.registraduría.gov.co. Acércate a partir de las 8 de la mañana. Presenta al jurado de votación tu cédula de ciudadanía o de extranjería. Recibe las respectivas tarjetas electorales. Marca con una X la casilla del candidato o la lista de candidatos de tu preferencia. Deposita tu voto en la urna y reclama tu certificado electoral. Participa, vota y elige. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Unidos lo logramos. En el municipio de Bello, las grandes obras son el reflejo de nuestra determinación y espíritu de superación. Cada ladrillo, cada camino construido, nos recuerda que somos capaces de transformar nuestro entorno y construir un futuro próspero. Juntos podemos hacer realidad los sueños más audaces y convertir a Bello en un lugar lleno de oportunidades. Lo logramos. El Consejo Nacional Profesional de Economía con ALPE es la entidad encargada de la promoción, la inspección y la vigilancia a los profesionales de la economía. Apoyamos y promovemos nuestra profesión por medio de Orientación profesional, siempre con énfasis en el ejercicio ético de la misma. El fomento a la calidad de la formación de los economistas. Divulgación de la investigación científica para contribuir al desarrollo económico y social del país. Y el registro profesional con la expedición de la matrícula profesional. Con ALPE está al servicio de los colombianos con un tribunal de ética que garantiza el cumplimiento del deber en el ejercicio ético y legal de la profesión. Si conoce de faltas de algún economista, por favor denúncielo. Nuestra cultura profesional está basada en el buen ejercicio de la economía. Colombia y Antioquia cumplirán un sueño. Tendremos el túnel más largo de América que nos traerá nuevas oportunidades y nos unirá con el mar de Urabá, con el mundo. Entre las montañas de Cañas Bordas y Giraldo, unidos construimos el túnel Guillermo Gaviria-Echeverry. 9,7 kilómetros para el progreso, el desarrollo económico y la competitividad. Unidos lo logramos. La siguiente es propaganda política pagada. Mi nombre es Juan Carlos Upegui. Si Dios quiere, próximo alcalde de Medellín. Avanza la reforma agraria y con el gobierno del cambio, la tierra está volviendo a manos campesinas. ¿Quieres participar? Sigue sus tres pasos. Uno, convoca a la Asamblea Campesina Popular en tu municipio. Dos, organiza el Comité Municipal de la Reforma Agraria. Tres, envía el acta de conformación del Comité al correo asambleascampesinas.gob.co Con tu apoyo, las tierras fértiles sembrarán la paz y el alimento de una Colombia potencia de la vida. Colombia potencia de la vida. Estás viendo Serenata. Y de regreso en el parque principal del municipio de Arboletes. Saludamos a tantas personas que a esta hora están disfrutando de nuestra velada musical que lleva dos horas. Todavía tenemos otra hora para compartir y disfrutar. Estas personas que nos ven desde cualquier lugar del mundo ingresando a nuestro sitio web www.teliantioquia.com. También le recordamos que tenemos una aplicación, Tele Antioquia Play. Y saludamos a todas aquellas personas que han descargado esta aplicación en sus equipos móviles, en sus tablets Android y iOS. Y siguen las canciones, maestro. Claro, seguimos disfrutando de la música con Allbag y su grupo. Nos traen a continuación en ritmo de corrido. Yo no la he escuchado. Para mí es nueva. Esta dice, en la ulleta. Caramba, y sigue sonando la música que nos acerca y siempre. Ya comienza de nuevo la ronda, la ronda de todos los días. Cuidar y cuidar los muchachos y maltratarse ahora en la cocina. Con los años que llevo no tengo ni el marido en que pueda confiar. Si en las noches que llega borracho tengo que darle, darle de verdad. La liberación solo es para las ricas, porque las pobres estamos en la ulleta. Con un marido que sí es el que manda, si reprochamos nos dan en la queta. Y ni modo de perderme pa' la porra, con cinco hijos pidiendo comida. Maldigo el día en que me casen con este mamarracho que me tiene codida. Que a mi marido no me da ni calzones, y los brasieles los tengo remendados. En cambio hoy viven echando pinta y paseando por todos los lagos. La vida mía es la de una esclava, a veces quisiera morirme mejor. Cuando salgo al centro a hacer los mandanos, más bien quisiera tirarmele a un camión. La liberación solo es para las ricas, porque las pobres estamos en la ulleta. Con un marido que sí es el que manda, si reprochamos nos dan en la queta. Y ni modo de perderme pa' la porra, con cinco hijos pidiendo comida. Maldigo el día en que me casen con este mamarracho que me tiene codida. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. En la ulleta, yo nunca la había escuchado. Les confieso que para mí es nueva esta jocosa canción. Que dicen por aquí, me cuentan que la hizo popular también la cantante Marbel. Saludo. Gracias a Serenata por este bello programa que nos da cada ocho días. El saludo para la tía Carlota y la familia en Tarazá. Y saludos para Melina y Eduard que están en Medellín. También tengo el saludo para Francisco Mejía y Eusebio en apartado de parte de Mirta y Berli. Sigue la música. En ritmo de ranchera, a continuación, Olga y su grupo nos interpreta. Y ándale. Quiero aprovechar para dar un saludo muy especial a nuestra fundación Serenata para Bello. Y todos los grupos y sus líderes del adulto mayor. Con mucho cariño. Te dirán los de tu casa cuando me miren tomando pensarán Que por tu causa yo me vi Fue emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando a hués de tren Toma la suerte no es que me está llorando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracha y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando A pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bellas pasan las horas paseando botellas y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pedro Nelly Saza Este se titula Año y Medio Año y Medio llevo ya perdido en las borracheras Y no más por tus amores es que me volví un cualquiera Me entregué al maldito vicio ya la vida me engañó Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Que ande como ave perdida y un vagabundo arrastrado Sino el de tener sus besos tras que se acabe la vida Ando bebido y no más Ando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando cómo olvidar a tus malditos quereres Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Y ande como ave perdida y un vagabundo arrastrado Y ande como ave perdida y un vagabundo arrastrado Entre copas y placeres Buscando cómo olvidar a tus malditos quereres Cuando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando cómo olvidar A tus malditos quereres Ay, 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 Olga y su grupo nos interpretan estas corridos, estas rancheras Esta noche desde el parque principal del municipio de Arboletes Antioquia tiene mar, felices nosotros aquí disfrutando de esta playa brisa y mar Saludo en Medellín para, con mucho amor, dice por aquí, para la familia Valencia, Fonseca, Pérez Y todos los demás desde Arboletes De parte de Estela, Guillermo, Camilo, Sandra, Eliana, que están por aquí Andrea y Miriam y familia reciban un saludo de Guillermo Vasco De aquí desde el municipio de Arboletes Saludo de cumpleaños para Rocío Amparo Vargas De Gómez, de sus familiares en Medellín y en Bogotá Sigue la música, viene otra de muchísimo éxito en este criterio de la música popular Que dice Rama Seca ¡Bravo! 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 el tener hogas verdes. Por capricho te vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que pierdes. Ay, 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 que aguacero tan bueno. Muchas gracias por estar acá todavía. Tú dirás que el amor es un bebé y que cae como lluvia del cielo. Tus amores que vuelan muriando que deben no sobrar por el suelo. La maseca que cuelga del árbol nunca vuelve a tener hogas verdes. Por capricho te vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que pierdes. ¡Bravo! Oiga, y nos hacemos un poco niños también bajo la lluvia, disfrutando esta velada. Hay quienes se quedan porque no importa. Lo importante es la alegría que hay en el corazón al momento de reunirnos para disfrutar nuestra tradicional de serenata. Ustedes allá en sus hogares, calientitos y brindando, pues también están compartiendo con nosotros estas tres horas de lo mejor del repertorio tradicional que vienen con otro. Oiga, esta es una huasca de mariotierra y esta también como para no dedicar. Esperemos que no la tengan que dedicar porque esto se llama la jarretona. ¡Bravo! 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 Me duele el buche de tanto suspirar Te paso fiel tu agua ardiente en las canteras Y hasta petróleo tomado pa' olvidar Porque te fuiste carretona de los diablos Un machetazo quedó en mi corazón Ya no me aguanto esta vida aquí fue mula Y los frisoles me llaman la atención Estoy aquí un día en los menos huesos Y tico culi seco de tanto suspir Y vos tarretona echando barriga Uniendo con otro y burlándote de mí Pero algún día llegará tu recompensa Cuán chilosa en la calle te debes Vendiendo paletas, opo y mantequeando Ingrata, piogosa, falsa y cruel mujer Estoy aquí un día en los menos huesos Y tico culi seco de tanto suspir Y vos tarretona echando barriga Durmiendo con otro y burlándote de mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Olga y su grupo nos traen estos corridos y estas canciones Jocosas de nuestro folclor colombiano Que disfrutamos tanto en estos momentos Aquí en el parque principal del municipio de Arboletes Ya la lluvia va amainando Era una brisita pasajera Seguimos disfrutando Tengo saludo que me dice por aquí María Sole Escribe por el Facebook Felicitaciones Serenata Atelier Antioquia Disfruto con mi mamá Yo viéndolo semana tras semana María Sole Que nos ve siempre con su mamá Muchas gracias por la sintonía Dice ella De 27 años Sigue a continuación En este mismo ritmo De corrido Y de música popular Una tradicional Una de todos los tiempos Esto dice La cuchilla En una cantina lo encontré En una cantina lo perdí Hoy voy de cantina en cantina Buscando la ingrata Que me abandonó Si no me quieres Te corto la cara Con una cuchilla Pesas de afeitar Y el día de la boda Te doy puñaladas Te arranco a los ricos Y mato a tu mamá Borracho solo hay que encontrar Borracho y tirado En un andén Borracho y tuitico Gomitao Al pie de una vitrola Llorando su desdé Si no me quieres Te corto la cara Con una cuchilla De esas de afeitar Y el día de la boda Te doy puñaladas Te arranco el ombligo Y mato a tu mamá Estás viendo Serenata Este año hemos conquistado Nuestros miedos Superado obstáculos Y disfrutado de momentos épicos Nos hemos vuelto más creativos Más ingeniosos Y hemos descubierto Que algunos deportes Se juegan con un teclado Y un mouse Hemos aprendido Que al hablar De nuestras experiencias Encontramos conexiones Con personas como nosotros Y que las diferencias Solo están ahí Para fortalecer Nuestra unidad Este año Seguimos gritando Que el fin de semana Es nuestra gran alegría Y que los sábados Son nuestra cita En un lugar nuevo Para que te veas Y que nosotros te veamos Hemos descubierto Que la verdadera pasión Está en enseñar Lo que amamos Y que lo más emocionante Siempre está por llegar Porque siempre A cada instante Teleantioquia Emociona El Consejo Nacional Profesional de Economía Con Alpe Es la entidad Encargada de la promoción La inspección Y la vigilancia A los profesionales De la economía Apoyamos y promovemos Nuestra profesión Por medio de Orientación profesional Siempre con énfasis En el ejercicio ético De la misma El fomento a la calidad De la formación De los economistas Divulgación De la investigación Científica Para contribuir Al desarrollo económico Y social del país Y El registro profesional Con la expedición De la matrícula profesional Con Alpe Está el servicio De los colombianos Con un tribunal De ética Que garantiza El cumplimiento Del deber En el ejercicio Ético Y legal De la profesión Si conoce De faltas De algún economista Por favor Denúncielo Nuestra cultura profesional Está basada En el buen ejercicio De la economía Te están presionando A votar O hacer actividades Por un candidato Para las elecciones De octubre De lo contrario Perderás tu trabajo O no te contratarán más Eso Es un delito electoral Oprime ya El botón De alerta electoral Que habilitó La Secretaría De transparencia Del gobierno Del cambio Digita www.secretariatransparencia.gov.co Y haz clic En el botón De alerta Para que la presión No defina tu voto Diligencia un formulario corto Y describe este acto De presunta amenaza electoral Carga cualquier evidencia digital Que avale el reporte Analizaremos la información Haremos el debido trámite Y protegeremos tu identidad Hay que estar Del lado de la democracia Para ejercer libremente Este derecho a votar La lucha contra la corrupción La impunidad Y el miedo En época electoral La ganaremos juntos Es nuestra prioridad Colombia Potencia de la vida Buenas noches Gana Cerca de ti Te da la bienvenida El Paisita El sorteo Con la mayor premiación En Antioquia En presencia De las autoridades Iniciamos el sorteo 12.926 Del 30 de septiembre Del 30 de septiembre de 2023 Autorizado por la Lotería de Medellín Raspa y listo El único juego Con el que ganas al instante Hasta 150 millones Solo raspando Cómplalo en puntos de venta Gana El número ganador Es el 2 9 0 2 Repito El número ganador Es el 2 9 0 2 Felicitaciones a los ganadores Los esperamos El próximo sábado Para que se conviertan En millonarios Con el Paisita Feliz noche Con raspa y listo Gana al instante Millones Raspa, raspa Gana y listo Así de fácil Gánate premios Hasta de 150 millones De pesos Y juega desde 2 mil Hasta 5 mil pesos ¿Qué esperas Para ganar? Adquiérelos En nuestros puntos de venta Estás viendo Serenata Y con la alegría de este público que se ha quedado con nosotros pese a la lluvia Continuamos en vivo y en directo en esta recta final de la serenata de la noche de hoy Vamos acercándonos a las 3 horas Hasta las 10 y media Vamos a tener el gusto de poder disfrutar, cantar y compartir con las canciones que llegan a el alma Y también que llegan a miles de corazones en cualquier lugar del mundo Donde se conectan a través de nuestro sitio web www.teleantioquia.co Igualmente saludos para aquellas personas que ya descargaron la aplicación Tele Antioquia Play En sus equipos móviles, en sus tablets Android y IOS Y siguen las canciones maestro Sigue las canciones y los saludos también Tengo un saludo por aquí para Marquesa Cogoyo Álvarez de parte de su hija Carolina Tengo saludos para Noemi que está en Bogotá Y Amanda que está en Armenia de parte de José Ramón Herrera de aquí de Arboletes Y el ultimito antes de ir con las canciones Rosa Edilma en Medellín en el poblado de parte de Mónica Díaz La hija que te ama, que te quiere muchísimo Viene en ritmo de tango Esto que dice Conolguita y su grupo Tango Negro Miro pasar la vida y sus encantos Y ya no siento ninguna ilusión Yo solo pido tan solo cosas negras Negres la noche de mi corazón Este querer tan hondo y arraigado Que no lo puedo de mi alma separar Y esa es la sola causa De todo mi quebranto Y esa es la sola causa De todo mi peor Y esa es la sola causa Hubo de una negra traición Por otro quererme dejó Tan negra temida su alma de hiel Que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voraz Que voló la ilusión de mi ser Que negro destino Que largo camino Que a mi sur tan negro Se va a poner a mis pies Que nunca fue de un besiento Y cabellita Bailaba el tango Suspirando amor Era de negro Como ella se vestía Y resentaba Más su perdición O negra vida Como te desprecio Tú eres la causa De todo su bandón Porque tú lo ofrendaste El oro en abundancia Para que se cantara De negro el corazón Hubo de una negra traición Por otro quererme dejó Tan negra temida su alma de hiel Que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voraz Que voló la ilusión de mi ser Que negro destino Que negro destino Que largo camino Que a mi sur tan negro Se va a poner a mis pies Magnífica interpretación Magnífica interpretación de Olga De este tango negro Que también está en el recuerdo De muchos amantes De esta música De la tradición De serenata Me escribe Nelson Gaviria Para contarnos Que gracias Por este maravilloso programa Desde el llano De Muzinga En Frontino Y están celebrando Hoy el cumpleaños De la mamá Ana Judit Saludos para todos Allá en Frontino También saludo para Sofía Durango Que está en apartado Fiel televidente De este programa Cada ocho días Y un saludo muy especial También para Don Arbey Y Doña María En Arboletes Quienes que están cumpliendo 53 años de boda Y Lira nos tiene La próxima canción Por supuesto Pero que rico saber Que tantas personas A esta hora Están disfrutando Nuestra serenata Inclusive Celebrando sus Cumpleaños Sus bodas En fin Lo que sea Siempre es un motivo Y por supuesto La recomendación Es Olga y su grupo Para que los tengamos Muy presentes En esas celebraciones Muy especiales Ahí vemos La versatilidad Que tiene esta agrupación Y por supuesto El encanto Que le ponen A la forma En que interpretan Estas canciones Muchas de ellas Jocosas Como esta Que viene a continuación Y que es Un tropical De Carlos Guerra Titulado Pato a la olla ¡Gracias! 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 de Jorge Sánchez saludo para Wilma Ríos que está en Santa Fe de parte de su amigo Adolfo, tengo por aquí otro saludito para Don Gustavo Escobar que está en el barrio Santa Mónica de Medellín de parte de su hijo que lo quiere mucho y Lina me cuenta con que seguimos claro, vamos a continuar disfrutando no sin antes pues admirarnos porque también tenemos pequeñitos haciendo parte del público presente sabemos que este es un horario ya para adultos, pero ellos están acompañados de sus tutores, de sus padres porque este es un programa que se puede disfrutar en familia y por eso pues nos conmueve verlos bailar, disfrutar también bajo la lluvia aquí con todo el público que se ha quedado pese a este maravilloso fenómeno climático que viene a refrescar esta tierra hermosa oiga y la que viene a continuación tiene un ritmo muy tropical también sabe a piel morena, deliciosa como la cumbia y esto se llama Yo me llamo cumbia Yo me llamo cumbia yo soy la tienda por donde voy hay una cadera que se se quiega donde yo estoy mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis sombras son un par de maracas que besa el sol y mis sombras son un par de maracas que besa el sol tengo en la garganta una prima la otra que Dios me dio canto de mis olor a tabaco aguardiente y no cojo mi mochila enciendo las velas repica el sol y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz ¡Ay, ay, ay, mi Colombia! Como soy la reina me hace un acorde un vino violín me enamoro un piano me sigo un saxo y oigo un clarín y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí y yo soy la cumbia lembra coqueta bailo feliz y yo soy la cumbia lembra coqueta y bailo feliz yo nací en las bellas playas caribes de mi país soy barranquillera cartaginera yo soy de aguil soy de Santa Marta soy montereana pero eso sí yo soy colombiana o tierra hermosa donde nacer yo soy colombiana o tierra hermosa donde nacer ¡Ay, ay, ay, ay! Como soy la reina me hace un acorde y lo violín me enamoro un piano me sigo un saxo y oigo un clarín y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí y yo soy la cumbia lembra coqueta y bailo feliz y yo soy la cumbia lembra coqueta y bailo feliz nací en las bellas y así en las bellas playas caribes de mi país soy barranquillera cuarenta genera yo soy de aguil soy de Santa Marta soy montereana pero eso sí yo soy colombiana o tierra hermosa donde nacer yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací hermosa esta canción de Mario Gareña colombiana tierra hermosa donde nací termina con esa linda frase y la hemos disfrutado de principio a fin se han armado varias coreografías y varias parejas también disfrutando plenamente de este momento mágico de la serenata que se vive de este lugar mágico de esta esquinita de Antioquia en los límites con Córdoba este hermosísimo Arboletes que viva Arboletes pero por supuesto y que viva a la gente viniendo a disfrutar a compartir a dejarse atender como reyes y por supuesto a compartir las bellezas de este paraíso mágico que hace parte de todo este patrimonio maravilloso que tenemos en nuestro departamento porque Antioquia es mágica y tiene mar y nos vamos ahora sí a continuar disfrutando de un paseo este es de Arturo Ruiz de Castillo del Castillo y se llama Bailando el Vacilón oígame papá dígame a Joaquín que venga ligero y que traiga el violín para que formemos un gran vacilón y no le hacemos que traiga el cantón y para que soñen con el son sonete te dice a compaixime que traiga un carinete como no mi chita se lo voy a traer como mi cantico también para ver como no mi chita se lo voy a traer como mi cantico también para ver pero te ligero porque ya va a llover y ponga cuidado no se vaya a caer pero te ligero porque ya va a llover y ponga cuidado no se vaya a caer venga, venga, venga que papá venga, se patá para que me subiera a bailar esta cata venga, venga, venga que papá venga, se patá para que duerme y se ha chacar vaya pues te pasito y no te demora de pronto se cae igual oiga, papá el ron ya se acabó y hasta la visita pasmada se quedó caiga la cerveza también caiga el anís ahora que pasemos la noche bien feliz correndo mi hijita hoy como les cruza si me demoro vende la tapetusa correndo mi hijita hoy como les cruza si me demoro vende la tapetusa pero ande ligero porque ya va a llover y ponga cuidado no se vaya a caer pero ande ligero porque ya va a llover y ponga cuidado no se vaya a caer venga, venga, se patá para que me enseñe a bailar esta cata venga, 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 se patá para que me enseñe a bailar el cha-cha-cha para que me enseñe a bailar el cha-cha-cha termina diciendo este lindo paseo bailando el vacilón que nos ha dedicado Olga y su grupo ya en este cierre de esta serenata que estamos disfrutando plenamente desde este municipio de Arboletes muchísimas gracias a Estefany Mejía de la administración municipal gratitud total de todo el equipo de Teleantioquia que estuvo pendiente de toda esta programación que empezó desde muy temprano porque para hacer este montaje hay que trabajar muchísimo y empezó a las 3 de la tarde ya al aire con la región se siente muchas, muchas gracias administración municipal de Arboletes por invitarnos a compartir en este mágico espacio de Arboletes con esta gente lindísima gente agradable gente con muchísima apertura con nos han tratado con todo cariño y con muchos detalles con nosotros Dios les pague eternamente por tener este homenaje con serenata para el adulto mayor y a la doctora Garrido pues felicitaciones por esa labor grande con todos los adultos y con toda la gente de Arboletes calles pavimentadas un arbolete renovada un servicio muy personalizado muy exclusivo y un lugar paradisíaco ese es el mensaje de esta noche un mar maravilloso con una tibieza una calidez y aparte con un oleaje delicioso mejor dicho paraíso a las manos de todos que podemos disfrutar esa es la invitación que queda pendiente nuevamente a la señora Diana Garrido por esta invitación especial con el programa serenata con la programación de nuestro canal desde aquí hacemos patria con amor igualmente agradecer especialmente a nuestros artistas que nos acompañaron la noche de hoy el dueto abriles y por supuesto Olguita y su grupo que nos han puesto a cantar a sentir esa vibración hermosa de la energía del amor y aquí con este público que siempre empiezan como un poquito tímidos y terminamos bailando compartiendo momentos inolvidables y también un agradecimiento especial para la mejor para Pili Mirani esa gran amiga y diseñadora que cada ocho días piensa y jabila que es lo que va a preparar para que yo pueda estar a la altura de las expectativas de nuestros televidentes y por supuesto de este programa lleno de gracia y de encanto la cita es para la semana entrante vamos a estar allá en Tutucán esta es una invitación privada de flores el trigal y allá pues vamos a tener nuevamente invitados de lujo así que la cita es para dentro de ocho días maestro claro que sí Tutucán río negro en esta celebración de flores el trigal en su cumpleaños bueno llegamos al final de este programa muchas gracias como siempre por estar con nosotros nosotros felices de estar con ustedes nos vamos a despedir con una parranda montañera de Félix Ramírez de lo más sonado de lo más cantado y esperado en todas las fiestas para rematar y esta que dice el aguardientero recuerden que nos vemos dentro de ocho días y que los queremos mucho chao chao y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!